Pues estamos aquí en otra nueva gira Movistar Megacrash con Jorge, director del colegio Jesús María y queríamos preguntarte qué supone para el colegio tener la gira aquí con vosotros. Pues para nosotros es un orgullo que hayáis venido con nosotros, para los alumnos, para los niños es un impulso, un ánimo porque los valores del deporte son fundamentales, el valor del esfuerzo, del compañerismo, pues les ayuda a crecer, a ser mejores personas y los jugadores son un ejemplo para ellos y entonces que vengan sus ídolos es una gran alegría para nosotros. ¿Cómo le están pasando los pequeños en esta época de COVID que es bastante complicado hacer eventos, pero bueno, con todas las medidas hemos podido venir hasta aquí, ¿cómo crees que lo están tomando? Los niños lo están pasando genial, además tiene una gran capacidad de adaptación y tomando las medidas pues pueden hacer deporte, pueden convivir y pueden disfrutar de la compañía de sus ídolos y aprender de ellos que son un ejemplo. Pues muchísimas gracias Jorge. Gracias a vosotros por venir y esta es vuestra casa. Hasta siempre. Muchas gracias. Gracias.